Bueno, vamos a echarle un ojo a este juego de cartas, Marshalls, de Clips Editorial, distribuido por Draco Ideas. Bueno, vamos por aquí, es un juego de 2 a 4 jugadores, las partidas duran entre 20 y 40 minutos y está recomendado para jugadores mayores de 8 años, o sea que bueno, incluso niños podrían jugar. Antes de abrirlo, vamos a ver un poquito la caja, el arte de la caja, se tiene un marcado tono infantil, pero bueno, bastante chulo, ¿no? Vamos a ver un poco lo que viene por aquí, no sé si se lee. Los jugadores convertidos en valientes Marshalls tendrán que capturar a una banda de 4 peligrosos forajidos que han iniciado su huida por el lejano oeste. Cruzarán montañas, bosques, llanuras y desiertos. Se enfrentarán a emboscadas, tendrán que recuperar fuerzas para encontrar pistas que los lleven hasta los delincuentes, apresarlos y así hacer cumplir la ley. Aquel que los capture se llevará una buena recompensa y el honor de convertirse en el Marshall que ha puesto fin a sus fechorías. Tú eliges cómo pasar a la historia, siendo el mejor Marshall o quizás el mejor recompensado. Bueno, en cuanto al contenido, 100 cartas, tamaño estándar, 4 meeples, 56 marcadores y las reglas del juego, lo habitual. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro de la cajita. Vamos a ver las reglas, un pequeño folleto, bueno, de unas 10 páginas, parece un juego bastante sencillo. Y parece que está bastante bien explicado por aquí. Muy bien, vamos a ver qué más. Troqueles. Vale, aquí vemos, bueno, los cuatro, no sé si forajidos o Marshalls, un montón de marcadores, de botín y otras cosas que, bueno, acabo de aquí investigar a ver qué son. Bueno, vaya, por el otro lado, esto no sé si es que puedes elegir el lado que quieras o los que son distintos forajidos o Marshalls. Habrá que verlo también. Vale, mira, los meeples me recuerdan un poco a los del carcassón, ¿no? Tanto por color como por la forma. Estos son un poquito más grandes, yo creo. Vienen con un desecante, que yo creo que conviene no comerse como bien dice ahí. Vale, y ahora las cartas. Vamos a ver las cartas. Vale, parece que solo tienen función por un lado, por el otro lado son todas iguales. Vamos a ver, son cartas bastante esquemáticas, por lo que veo, ¿vale? Bastante sencillas. Estas parecen como de territorio, ¿no? De desierto, bosque. Cada una vemos que tiene arriba un número y una especie de acción o evento abajo. Parece ser movimiento. Llano, llanuras y montañas. Un poco lo que nos decía la sinopsis, ¿no? Y aquí, bueno, ya, forajidos. Y otras cartas de evento. Muy bien, vamos a ver el otro taco. Vale, el otro taco. Bueno, aquí vemos que no todas son iguales por detrás. Vale, parece tener distintos sentidos según el color y la forma. Aquí ya sí. Vale, vamos a echarles un ojo rápido. Bueno, sigue un poco el mismo patrón de sencillez, ¿no? Esto puede ser una especie de resumen de símbolos para tenerlo a mano durante la partida. Y aquí, estos son los forajidos que veíamos antes. Muy bien, pues ahora lo que toca es comenzar a estudiarse esto para poder echar una partida y ver cómo ha divertido puede ser Marsals. ¡Gracias!